Más de una tonelada de cocaína fue decomisada por la policía antidroga francesa en París. Esto fue a bordo de un avión de Air France procedente de Venezuela. La droga había sido embarcada en Caracas, disimulada en unas 30 maletas que no correspondían a ningún pasajero registrado en el vuelo. El ministro de Interior francés Manuel Valls informó que 6 personas han sido detenidas acusadas de pertenecer a una red internacional de narcotráfico y por esta incautación que supone un récord para Francia y que representa un cuarto de total de cocaína decomisada en lo que va de año en ese país. El alto funcionario francés precisó que una investigación de varias semanas realizada con la colaboración de las policías españolas, británica y holandesa permitió el hallazgo. Asimismo indicó que el caso ilustra el interés de una cooperación internacional más estrecha en la lucha contra el narcotráfico. Pues considera que cada vez se aplican nuevas estrategias y diversifican las rutas de las drogas.